Cuando un amor se va Que desesperación Cuando un cariño vuela Nada consuela el corazón Dan ganas de llorar Difícil olvidar Cuando al querer nos dejan También se alejan sin compasión No puedo comprender Que cosa es el amor Si lo que más quería El alma mía me abandonó Pero no hay que llorar Hay que saber perder Lo mismo pierde un hombre Que una mujer Música No puedo comprender Que cosa es el amor Si lo que más quería El alma mía me abandonó Pero no hay que llorar Hay que saber perder Lo mismo pierde un hombre Que una mujer Música 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 Gracias por ver el video.